Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque la vida se empegue en querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar Antes de haberte conocido, te sentí aparte de mí Llenaste todos mis sentidos el día que te conocí No hay nadie que a ti te pueda reemplazar Te convertiste en mi necesidad Que no es que sea infeliz sin ti, es que completaste mi otra mitad La vida a veces se puede complicar, pero contigo no me falta nada Y yo era de los que me decían que nunca me iba a enamorar Lo nuestro viene de otra parte Y aquí no será el final Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque la vida se empegue en querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar Cuando estés triste yo voy a estar Siempre a tu lado para que encuentres la paz Te haré canciones pa' poderte cantar Y a las noches oscuras ya no hay amarguras Porque tú eres la cura para mi locura Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque la vida se empegue en querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar No te quiero perder ni un segundo Contigo quiero dar la vuelta al mundo Donde sea que estés Ahí está mi hogar Y a las noches oscuras ya no hay amarguras Aunque la vida se empegue en querernos separar Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque nos pongamos viejos Hoy día no pueda cantar Siempre estaremos juntos Porque tú eres mi hogar